Benfe ha anunciado mediante un comunicado que licitará en el primer semestre de 2018 las obras para la reforma integral de la estación de cercanías Torremolinos-La Nogalera, para las que hay un importe previsto de 7,5 millones de euros. La compañía ferroviaria apunta a que ha concluido el proyecto de la obra y que actualmente está trabajando los trámites administrativos necesarios para poder sacar a licitación la reforma integral de la actual estación, que incluye, entre otras, la total accesibilidad de sus instalaciones. Tras conocer la noticia, la teniente de alcalde y concejala de urbanismo Maribel Tocón ha recordado que los vecinos llevan seis años esperando la reforma de esta estación, a lo largo de los cuales se ha anunciado en varias ocasiones que ya se iban a iniciar las obras, sin que finalmente haya sucedido. La Edil ha manifestado que la estación no se adapta a la propia normativa del Estado, que desde el 5 de diciembre obliga a que todos los espacios públicos sean accesibles. Llevamos seis años en el que el Gobierno nos está prometiendo y nos está anunciando la inminente reforma de la estación y las actuaciones de obra que van a hacer de la estación una estación accesible. Llevamos seis años escuchando excusas, porque realmente son excusas, empezamos dentro de seis meses, dentro de seis meses empieza la obra, dentro de seis meses está el proyecto, pues ni hay proyecto ni hay obra. Ahora nos acaban de decir que dentro de seis meses va a empezar la obra. Yo, sinceramente, no confío ya en lo que nos dicen, lo primero porque nos enteramos por la prensa. Ellos salen a anunciar la inminencia del comienzo de las obras justo cuando, desde aquí, les instamos a que acometan ya esas reformas tan necesarias. Esta misma mañana Tocón ha remitido un oficio tanto a Renfe como al Ministerio de Fomento, solicitando que trasladen copia al ayuntamiento del proyecto que dicen tener, ya que el consistorio debe ser conocedor de unas obras que pueden afectar a servicios fundamentales. Por su parte, la portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, Margarita del Cid, acusa a la gestión del PSOE de ser la causante del retraso de las obras en la estación de la Nogalera, por no haber facilitado la información que se les había requerido. Que ha sido el ayuntamiento, que como conocerán, pese a que ya había un proyecto en marcha, quiso modificarlo en función y hacer un proyecto acorde con el entorno de la Nogalera, eso implicó un compromiso por parte del ayuntamiento de hacer una remodelación integral de la plaza, cosa que, volvamos a decir, no está obligado. Y ayer mismo se volvió a decir y se volvió a dejar claro por parte del Ministerio que se licitará la obra en los primeros seis meses del año 2018 y que no se ha hecho antes porque el proyecto no contaba con toda la información que se había requerido al ayuntamiento y en cuanto el ayuntamiento ha enviado esa información, se ha podido terminar la redacción del mismo. Del Cid incide además en que el Gobierno Central no solo ha cumplido con sus cometidos, sino que ha ampliado las aportaciones económicas para dar respuesta a los cambios que han querido llevar a cabo en la Nogalera desde el Gobierno Municipal. Gracias por ver el video.